Ya llegamos, Yaren. ¿Si Han está aquí? Sí, señor. Vamos, Yaren. Vamos. Volveremos a la mansión Aslanbey, ¿verdad? Yaren, todo estará bien, créeme. Estarás bien. Eh, pero regresaremos, ¿verdad? Abra. ¿Se lo diremos a mi familia? Cálmate, ¿está bien? Cálmate. Nadie te lastimará. Te traje con tu familia. Vas a estar a salvo. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Anda, vamos a nuestra mansión, ¿sí? No, Yaren. Escucha, estás confundida, ¿está bien? Solo estás algo confundida. Pase lo que pase, no quiero ser malo contigo. Tienes que controlarte. ¿Está bien? ¿Sí? Pero ahora volvamos a nuestra casa. ¡Si Han! No, no. Yaren. Yo no quiero estar aquí. ¡Yaren! ¡No quiero estar aquí! ¡Yaren! ¡Me quiero ir! Cálmate, por favor. ¡Si Han! ¡Señor Si Han! ¡Yaren! ¡No volveré a la mansión! ¡Yaren! ¿Qué pasa, hija? ¡Yaren! ¡Yaren! ¿Qué tienes? ¡Yaren, hija, qué pasa? ¡Levántate, Yaren! Cálmate, hija. Piense en tu bebé. Por favor, hija, cálmate. ¿Qué pasa? Es por tu culpa. Nos quitaste todo. Serás feliz cuando yo no esté, ¿verdad? ¡Yaren, hija, por favor, piensa en tu bebé. Tienes que calmarte. ¿Qué pasa? No hay bebé. No hay bebé, mamá. ¡Yaren, ¿de qué estás hablando? Me deshice de él. Mirad qué hizo que lo hiciera. ¡Me das vergüenza! ¡Mataste a tu bebé por tu locura! ¡Solo porque estás loca! ¡Camina! ¡Camina! ¡No me dejes, por favor! ¡No me dejes! ¡Te digo que camines! ¡Camina! ¡Camina! Señor Zihan, lo siento. Lo siento. No habría querido venir así, pero... Yaren no está actuando en forma normal. Pensé que sería mejor que estuviera con su familia. Está bien, Pirat. Está bien. Soy yo el que lo siente. Papá. Estará bien, hijo. Estará bien. ¡Camina! ¡Entra ahí! ¿No sentiste lástima por él, ah? ¿No sentiste lástima? ¿Acaso no tienes piedad? ¡Por Dios! Pensé que serías una mejor persona cuando fueras madre y aprendieras a tener misericordia. ¡Pero me equivoqué! No todas pueden ser madres. Tal vez sea mejor que tú no lo seas. ¡Mira, Rayyan! Para poder dar a luz a su bebé, tuvo que enfrentar hasta la misma muerte. Y a ti lo que te importa es ser la dueña de la mansión. Tú... ¡Santo Dios! ¿En qué te convertiste? ¿Quién eres? ¡Me das vergüenza! ¡No! Hay alguien que se cansó de defender a su hija, Zijan. Me rindo. Una semana después... ¿Te gusta? Bueno, ¿no me dejaste entrar en una semana y esto es todo? ¿En serio? ¿No te gustó? Bueno, no debe ser todo. Harás algo más, ¿verdad? Está terminado. ¿Por qué? Bueno... No... No lo sé. Dime, ¿qué estás tratando de decir? ¿Te gustó o no te gustó? Habla de una vez. Esto es maravilloso. Está genial. Me gustó mucho. ¡Qué malo eres! Te felicito. Buen trabajo. Pensé que no te había gustado. Por supuesto que me gustó. Lo hizo mi ángel. Buen trabajo. Aún faltan cosas. Pero esta habitación crecerá con mi hijo. Mi hijo crecerá. Va a llegar a ser un hombre. También hay que circuncidarlo, ¿verdad? Sé que no te gusta hablar de eso, pero... Es algo que tenemos que hacer. No hables de eso todavía. Digo... Podría crecer un poco más antes de hacerlo. Lo sé, mi ángel. Esperaríamos si el doctor lo aconsejara. Pero... Hay que circuncidarlo, ¿verdad? Está bien. Sé... Sé que hay que hacerlo. Es que no soporto que lo lastimen. En fin. Esa es su cuna, aunque todavía dormirá con nosotros. Todavía necesita nuestro olor. Yo también necesito eso. ¿Qué podemos hacer? Podemos abrazarnos. ¿Qué más podemos hacer ahora? Ah. Tú no mires. No mires. Oye, no mires. Miran, estoy aquí. En la puerta. Bajamos enseguida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Una sorpresa? No hagas muchas preguntas.